Saludos queridos estudiantes, mi nombre es María Román. El día de hoy vamos a conversar sobre la metodología de enseñanza a distancia, híbrida y en línea. B-Learning. B-Learning hace referencia a la combinación de un modelo mixto de formación online y semipresencial. Por lo tanto, es un sistema híbrido de aprendizaje en el que se mezclan estos dos sistemas. Sus principales características son formación flexible, debate de casos prácticos en grupo, tutorías personales, diversidad en cuanto a técnicas y metodologías de enseñanza que los docentes van a utilizar para invertir sus clases, actividades semipresenciales como las prácticas de laboratorio, de campo, actividades en línea como son los encuentros virtuales, chat, foros y recursos que tiene nuestra plataforma Moodle. Ventajas. Aumenta el interés de los estudiantes, proporciona su autonomía, permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo. Los estudiantes también pueden aprender a través de una variedad de actividades que los docentes utilicen. Acceso a recursos y materiales que satisfacen el nivel y conocimiento e interés de los estudiantes. E-Learning. E-Learning. Este modelo de educación cuenta con un ambiente de enseñanza-aprendizaje totalmente virtual a través del internet y la tecnología. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del estudiante con la utilización de diversas herramientas informáticas. El triángulo de e-Learning se basa en los tres pilares fundamentales de la educación online. Por un lado tenemos la tecnología o plataforma virtual, por otro los contenidos y como último la acción del docente, pero siempre el estudiante en el centro de enseñanza-aprendizaje online. Esta modalidad, en esta modalidad el docente debe planificar actividades asincrónicas, que son aquellas donde se interactúa con el estudiante en tiempo diferido, usando como base los recursos, documentos y materiales que se encuentran en la plataforma virtual Moodle. También planificará las actividades sincrónicas, son aquellas donde comparte con el estudiante el espacio virtual en tiempo real. Por ejemplo, las clases mediante videoconferencias, tutorías individual o grupal, chat y foros. Las ventajas de esta modalidad es que el estudiante participa de forma activa en su propio aprendizaje. La formación se adapta al ritmo de aprendizaje del estudiante. Flexibilidad en el horario, multitud de recursos online, contenido actualizado, interacción entre compañeros. Aquí tenemos un cuadro comparativo de las dos modalidades e-learning, aprendizaje en línea, bi-learning, aprendizaje en línea y semipresencial híbrida. Recuerden, queridos estudiantes, que las dos modalidades serán en línea, con la diferencia que la híbrida tendrá sus prácticas semipresenciales, con todas las medidas de bioseguridad que tendrá nuestra universidad. Éxitos a todos para este nuevo periodo lectivo 2020.